¡Es Baird! ¡Es Baird! ¡Es Baird! ¡Al compás! ¡Poppins, al compás! ¡Fuego! Llegó el momento de presenciar un espectáculo inolvidable. Otra vez. A petición del público, Mary Poppins, de Walt Disney. La película más aplaudida de los últimos tiempos. Con Julie Andrews, en una auténtica creación. Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Si hay un poco de azúcar esa píldora que os dan, satisfechos tomaré. Y el fabuloso cómico, Dick Van Dyke. Mary Poppins, de Walt Disney. La encantadora y excéntrica heroína causó sensación al conseguir cinco Oscar de Hollywood. Y te diré una cosa más. No pienso cruzarme de brazos y dejar que esa Mary Poppins ocabe en la disciplina de mi corazón. Están ocurriendo cosas extrañas, muy extrañas, desde que esa mujer hizo su aparición en esta casa. La deslumbrante y mágica Mary Poppins, de Walt Disney, cautivó a los espectadores del mundo entero, de tal manera que ahora, a petición de ese mismo público, vuelve a deleitar con su magia e inspiración a los afortunados que la vean. Mary Poppins, de Walt Disney. ¡Oh, qué alegre ilusión decir con Mary! ¡Oh, supercalidad, filístico, espialidoso! Aunque suene estrafa grande, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonará robioso. Supercalidad, filístico, espialidoso. Una película mágica. Única. ¡Adiós, Mary Poppins! ¡Vuelve pronto! ¡Adiós, Mary Poppins! ¡Vuelve pronto! De nuevo, a petición del público, Mary Poppins, de Walt Disney.